Hola, voy a hacer un vídeo con el PowerDirector para que veáis cómo es la... Aquí elijo nuevo proyecto, 16.9 ratio de aspectos y OK. Y os voy a enseñar un poquito cómo voy a elegir de la cámara los vídeos... A ver, voy a elegir primero los vídeos que voy a utilizar para editar este vídeo, ¿no? Bueno, voy a coger este para aquí y el segundo creo que ha sido... supongo que es este... Tercer vídeo, cuarto vídeo y quinto vídeo y los subo aquí para colocarlos. Digamos, es un editor bastante bueno de vídeo, vale, ya están todos los vídeos... Estoy pensando a ver si la intro... vale, vale... Tendría que buscarle una intro, pero bueno, igual lo pongo luego. Y estos son los vídeos, aquí me dan una serie de instrucciones que viene del programa, que todavía no lo he quitado. Vale, esto sí. Y con esto voy a intentar hacer una edición. Permitidme que vea, a ver un poquito... vamos a subir el volumen... Y a ver, vamos a ver, vamos a ver los vídeos, a ver qué es lo que he grabado y lo que voy a cortar, ¿no? A ver, todo esto habría que cortar... Un poquito como estaba haciendo con el teléfono, como agarraba el... A ver, a ver, a ver esto. O sea, corto desde aquí hasta... hasta aquí. Lo corto esto, a ver, le doy a esto... A ver, esto debo cortarlo... Más o menos... Más o menos... A ver, a ver, aquí... Hasta aquí. Creo que está bien cortado, ¿no? Sí. A ver cómo se ve... ...el otro día os explicaba un poquito cómo estaba haciendo con el teléfono... ...como... No... Lo he pasado, lo abro un poquito más... El otro día os explicaba un poquito cómo estaba haciendo con el teléfono, como agarraba el teléfono así con la mano... ahora os puedo enseñar porque tengo el teléfono voy a coger la posición, mantengo el teléfono así y os enseño como queda a ver, esto sigo así esta es la posición que tengo que mantener así, pongo el teléfono aquí y entonces queda un poco forzada la mano pero lo hago esto para no tapar el micrófono y poder verme más o menos en el teléfono, entonces lo que he inventado ahora, lo que he hecho, no he inventado lo que voy a utilizar a partir de ahora es esto esto es un soporte para teléfono os enseño esto este es el soporte para teléfono esta parte la tengo que quitar así que esto es lo que voy a probar vale, esto es 56 esto lo había repetido ya lo corto más o menos por aquí así que corto aquí y este es un aparato para para recortar no, perdón tampoco le tengo que marcar primero aquí cortar vale, cortado así que esto es lo que voy a probar esto es un soporte para teléfono es una pieza que he comprado por correo en China me ha costado dos euros para volver el teléfono aquí y esto es un trípode un trípode de estos de Gorillapod de la marca Gorillapod que es el que he utilizado con la cámara grande entonces esto colocando el teléfono aquí en esta guía me permitirá utilizar el teléfono de una forma mucho más cómoda y con sonido a ver, esta es la parte vale, esto está bien aquí entonces tenía que cortar aquí desde donde desde ahora es esto y vale y aquí lo marco corto entonces esta es la parte que me sobra que la quito y uno de los dos entonces si veo el vídeo ahora como me queda cortado y pegado esto lo he puesto ahí así que esto es lo que voy a probar esto es un soporte para teléfono es una pieza que vale, esto lo paso hasta el final de la explicación pero bueno vamos a ver como queda esto bien a ver ese justo ahora, espera ahí así ¿por qué me marca esto así? así 1,23 bien ahora entonces lo corto también aquí corto corto esto y esta parte del medio la borra y se me pega entonces a ver como queda bien ahora tengo el teléfono en el soporte como veis estoy un poco más alejado del mismo porque el mango me permite guardar un poquito más de distancia incluso puedo hacer esto un momentito todavía un poquito más lejos y entonces esto me permite más espacio entre la cámara y yo mucho más cómodo para mí ahora el viento otra vez a ver como se ve el sonido como lo afecta esto y me permite el sonido muy bueno por cierto a pesar de todo con la cámara así os voy a enseñar a ver si se me ve el reflejo de un cristal para que veáis como es buenísimo sistema de a ver si se aprecia bien en este cristal como voy si se aprecia aquí tenemos el teléfono con el soporte y mano estirada aquí vamos y ahora veamos como es la estabilización y como es la estabilización también como es el sonido también es un día con viento o sea que está el reductor de sonido está actuando y quiero ver si actúa creo que lo que hace es actuar bajando el volumen total cuando hay viento con lo que el sonido pierde o sea que vamos a ver esto ya veis como funciona el estabilizador creo que bastante bien por lo que he visto antes y ahora voy hace el estabilizador manteniendo el teléfono con así en la mano con el trípode y caminando caminando más o menos rápido por aquí ahí tienes el papi muy bueno el estabilizador y aquí tenéis como se ve caminando el teléfono para mí el sistema es muchísimo más cómodo sin ninguna duda y me permite eso tener el brazo estirado sin cansarme demasiado y ir caminando sin demasiado armatroste si funciona el estabilizador como creo que va a funcionar esto esto es lo que voy a usar en el futuro estoy buscando otros otros mangos un poquito más bonitos que este que me ha apañado pero aún así creo que esto es una forma estupenda de grabar vídeos con el teléfono vale esta aquí voy a cortar un poquito voy a cortar un poquito esto un poquito más venda de grabar vídeos con el teléfono aquí y aquí lo voy a marcar aquí cortar marcar esta zona en medio eliminar y ya se me ha pegado las dos zonas con el teléfono y me cambia estoy tomando un par de planos así de del cuben para que se vea pero no sé si bueno se pueden dejar así ¿no? para para relleno hay un sonido pero el sonido bastante bueno el cancelador de sonido bastante bueno así que este es el sistema que voy a utilizar a partir de ahora para grabar vídeos de viaje espero que os guste decirme lo que os parece decirme si se ve bien si se oye bien ahora no he hecho claroscuros ni nada es pura luz lo que tengo y decirme que tal todo yo estoy más cómodo que antes o sea que es como se agradece y a ver el sonido que ahora hay bastante viendo aquí a ver cómo funciona el reductor de sonido si funciona o si da golpes de sonido o sea que hasta el próximo vídeo vale aquí lo voy a cortar porque creo que aquí cambio a ver a cortar a ver cómo estaba sí ese ha sido el cambio o sea que esa parte la voy a eliminar tiro para atrás para ver cómo va el siguiente trozo vale esto lo debo cortar aquí un poco más aquí lo voy a cortar le marco lo de marcar el vídeo y luego quitarlo y tal no es tan fácil como pudiera parecer pero bueno pero vamos a ver vamos a ver este estaba aquí y aquí empieza el siguiente trozo corto aquí este trozo lo recorto hasta el final que me sobra vamos a verlo por si acaso esto no debe ser si esto era mientras lo quitaba eso lo elimino tiro para atrás a ver cómo es y me encanta la capacidad que tiene de poder sacar fotos apretando los botones de volumen o de empezar el vídeo apretando los botones de volumen le das al botón de volumen y empieza a grabar el vídeo o para de grabarlo y los botones físicos en un teléfono son maravillosos o sea que enhorabuena Becu vale ese es todo el vídeo editado aquí está todo lo que me ha quedado entonces ahora lo que sí me quedaría esto ocupa unos 5 minutos ahora lo que me queda es ponerle música entonces le voy a ir aquí por aquí espera perdón editar proyecto que me ha quedado aquí me he salido sin querer voy a buscar música aquí música voy a buscar Epidemic Sound que tenía aquí varios que había puesto y a ver a ver qué canción se me está trabajando a ver y a ver algo sencillito que me tapo correo para ponerlo en el fondo vamos a poner esta canción de 3 minutos lo que tengo que hacer es repetirlo voy a añadirlo dos veces a ver la quiero dos veces o sea pero no una encima de la otra por supuesto me he equivocado voy a ver si lo puedo aquí arrastrar y sacarlo de aquí abajo así y a ver a ver si me lo ha puesto uno detrás del otro tiene que ser 6 minutos en total sí aquí está entonces ahora voy a reducir el tamaño del del fichero recortarlo para que se ajuste más o menos al otro a ver aquí puedo cambiarlo el tamaño del timeline así lo voy a dejar un poquito porque quiero meter un efecto de apertura por aquí a ver al principio del vídeo y se me ha ido para atrás esto quiero llevarlo hasta el principio así vamos a ver el volumen aquí hay el audio mixing voy a poner música 1 a un 20% un 19 a ver como se oye a ver vamos a ver el otro día os explicaba un poquito como estaba haciendo con el teléfono como agarraba el teléfono un poco alto todavía vamos a bajar todavía la tengo la mano medio angulada o sea ahora os puedo enseñar que yo tengo el teléfono os voy a voy a coger la posición mantengo la el teléfono el 8% si os enseño como queda esta es la posición que tengo así en un 8 pongo el teléfono aquí y entonces queda un poco forzada la mano pero no hago esto para no tapar el micrófono así parece que está bien de miel no lo voy a bajar un poquito más lo que he intentado ahora lo que no he intentado lo que se utiliza a partir de ahora así bien pensaba que no se podía poner un número así que esto es lo que voy a probar de fondo esto es un soporte para teléfono ahora que más me falta me voy del proyecto ahora me faltaría incluir una una capa con con otro vídeo vamos a añadir vídeo no lo tengo aquí necesitaría aquí metería otro vídeo debajo para meter aquí no lo tengo ahora mismo voy a ponerlo voy a poneros otro de ejemplo para que veáis como se metería lo haré luego pero por ejemplo pongamos que meto este no estoy haciendo algo mal fuera 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 este lo voy a quitar eliminar y habrá que meter un efecto aquí de una segunda una segunda capa de vídeo con esto a esto sí, sí en capas meto otra capa en cámara meto este por ejemplo y me permite otra segunda línea de vídeo que el segundo vídeo se puede poner superpuesto al otro así en pequeñito o con un efecto de de disuelto voy a buscarlo lo voy a hacer aparte y lo voy a terminar este programa de edición pero como veis este programa de edición es el PowerDirector es muy bueno permite hacer una edición literalmente desde el teléfono quería mostraros un poquito cómo se hace el tiempo que lleva pero posiblemente haga algún otro día un tutorial todavía más detallado que esto espero que os que os parezca interesante este tipo de vídeos a pesar de que bueno no son para todo el mundo obviamente porque puede ser un poco cargante pero bueno en sequita veréis el resultado de los dos vídeos decidme lo que os parece y si este tipo de vídeos son interesantes o son un rollo hasta luego